Ok, mis amigos, pues aquí vamos rumbo al suami. Voy a ir a ver qué me encuentro. Más que nada voy a ir a ver si me encuentro unos dulces, que me encantan los dulces, y a comerme unos nachitos. Y tengo aquí a mi mamá conmigo, así que si me escuchan y platican con mi mamá, es porque a nosotros nos encanta venir acá a ver qué encontramos la madre. O sea, estábamos pensando que si nos viníamos al suami, o si nos íbamos directo al casino a jugar, porque mi mamá se siente con suerte y quiere ir, pero no sé, no sé si vamos a ir o no, porque ya son las 11 del día, y me encanta ir al casino temprano para poder regresar a mi casa temprano, porque no me gusta perder todo mi día en un solo sitio. Así que vamos a ir aquí y a ver si terminamos pronto de recorrer el suami, y si nos queda tiempo o nos sobra tiempo, a lo mejor, y nos atrevemos a ir al casino, y también les grabo allí en el casino las maquinitas que estemos jugando, y qué tal nos fue. A ver si en Quintet ganemos. Sí nos sobra tiempo para ir, porque mi mamá queriendo, no, pero sí quiere ir, ¿verdad? ¿Quieres ir, verdad? Ya. No, así se llama. Pero sí, entonces yo también quiero ir, pero la verdad, chicos, no me encanta, sí me gusta ir a jugar, pero no me gusta ir a perder mucho dinero, así que yo nomás juego, me van a decir que soy tacaña, pero yo siempre que voy a jugar al casino, nomás siempre tengo pensado, lo máximo perder 40 dólares, es todo. No me gusta jugar más de 40 dólares, ya cuando pierdo 100 dólares digo, oh my God, qué desperdicio de dinero, cómo voy a jugar 100 dólares o cómo jugué 100 dólares, porque cuando tienes suerte hasta con 5 dólares ganas, así que lo máximo yo creo que son 40 dólares para mí, y si tengo suerte, pues debo de ganar, y si no tengo suerte, pues no voy a ganar, entonces para qué sigo jugando y metiéndole más dinero, ¿no? Así que, no sé, vamos a ver si nos sobra tiempo aquí del suami, y nos vamos a ver nuestra suerte y a ver quién quite que ganemos, pero como les digo, ya son las 11 del día, porque se nos durmió el gallo un poquito, nos levantamos tarde, y aquí a que nos arreglamos y todo, pues apenas vinimos saliendo, así que, vamos a ver, ya mero llegamos al suami, y ya mero les voy a enseñar exactamente lo que hay en el suami, este, mi mamá quiere venir a comprar medias, ¿qué más quieres comprar? Me hace la cara como que, ¿por qué les estoy diciendo lo que vengo a comprar? ¿Qué les interesa? ¿Qué les importa? Pero este, yo vengo también a comprar medias, tal vez, como les dije, los dulces, y comer nachitos, y mira qué más hay allí, porque siempre nos encontramos algo interesante, o me gusta ver, a ver qué hay, qué es lo que la gente tiene, este, vendiendo, este, y pues que te lo agarras a un precio barato, así que, bueno, para allá vamos, ahorita estamos aquí detenidos en la luz roja, ya estamos como cinco minutos del sitio, y, este, ojalá que podamos recorrerlo rápido, va a estar un poquito vacío, eso sí les dejo saber, porque lamentablemente, como ustedes todos han de saber, con esto de la internet, ¿no?, mucha de la gente ya no compra casi en los suamis, en los tianguis, como luego se le dice allá en México, ya la mayoría de gente, pues está ordenando sus cosas por medio del internet, o simplemente van a la plaza, o van a los eventos como iMats, no, donde los llevé conmigo la otra vez, si no han visto ese video, hay un video donde fui a iMats, donde compras cosméticos, y esos son los tipos de eventos, o los sitios que la gente ahora va a comprar sus cosas, y ya casi eso de ir al tianguis, ya no, para mí todavía me encanta ir al tianguis, porque siempre te puedes encontrar algo interesante, y a mí me fascina, este, encontrar tesoros, o encontrar cosas que tal vez en las tiendas lo tienen también, pero acá lo tienen todavía a un precio mucho mejor, y pues a eso voy a ir, a ver, vamos a ver qué me encuentro, y lo que me encuentro, lo que compré, se los voy a enseñar, el video al parecer, bueno, está temblando mucho, lo que viene siendo aquí la cámara, son, discúlpenme, y este, bueno, los voy a dejar ir, ahorita les muestro exactamente cuando ya estemos en el sitio. Voy a mirar esto de aquí. Ah. Para aquellos que quieren tenedores, pueden venir aquí, aquí se pueden encontrar lo que vienen siendo todas las cosas que venden, ahí, para los quesos. Estoy bien, gracias. Gracias. Mami, ¿quieres comprar aquí? Sí, qué dinero. Sí, qué dinero. Bueno, ahí. Mira, mami, lo tienen a dos dólares. Los cartones que hay. Ajá, ahí tienen también los chones a dos dólares para aquellos que quieran venir a comprar chones. Aquí encuentran chones por dos dólares, o sea, pantaletas por dos dólares. Aquí van a encontrar lo que viene siendo este, accesorios, jeans, no, no, solo estoy grabando aquí los postecitos. Aquí viene siendo lo que tienen broches, los jeans, este lado, pero sí. Ok, hay que seguir caminando. Me imagino que si la señora todavía tendría el mismo puesto, mami, la de las medias. Mira, aquí están los dulces. Uy, las manzanitas, mami, mira. Un poquito así de boca. Mmm. Puestecito de dulces. Voy a venir a comprarme dulces. Puesto de juguetes. Mamá, ya te saqué. Uy, todavía hay muchos puestos vacíos, mira. Muchos puestos vacíos. Mamá, aquí es donde agarras lo que vienen siendo tus chiles, ¿no? Madre. Aquí es donde agarras tus tomatillos y lo que vienen siendo los chiles, ¿no? El agua de Jamaica. Ajá, aquí es. Mira, ahí tienen las de estas para los tamales. Aquí tienen los chiles, mira, un dólar, la bolsita de chiles. ¿Vas a agarrar? Los chiles California. ¿Qué no vamos a pasar allá por aquí? ¿Eh? ¿No vamos a pasar por aquí? Sí. Nada más que te estoy mostrando aquí. Y allá tienen lo que viene siendo el garbanzo y la kiona. Y aquí están las fajas. Es que después hay grabo y luego ya estuvimos a comprar todas las cosas. Ok, ya se sigue caminando. Mira, acá tienen el pan. Ok. Oh, mira, ya tienen una blusa que me gusta. Ya se quedaron vacíos. La mano aquí está vacía. ¿Cuánto por diez? ¿Cuánto de camisetas? ¿Cuánto de camisetas? ¿Cuánto por diez? Aquí están, que vienen bicicletas. Eran los suicidios para los niños. ¿Qué no hay chelita que era una bicicleta? Esta de allí. Las medicinas. Más ropa. Aquí están los cométicos. ¿Viste? A ver qué tipo de cométicos nos encontramos por aquí. Oh, mira, tienen estos. La LA Girl. Tienen las toallitas. Está muy calladito esta zona. Ok. No sé qué sirve. Hay que seguirle caminando. Manos, ¿están tojan nada todavía? Manos, ¿están tojan nada todavía? ¿Vas a agarrar qué? Los chiles. Oh, vas a agarrar. Acuérdate nomás de la fila para regresar a agarrar los chiles. O sea, mi mamá va a comprar chiles. No los quiso agarrar porque le dio pena. ¿Qué? Ay, la ropa. Se está llamando. Oh, mira, eso está bonito. Este de peludo. Que está aquí. Ese de allí. Ese. Oiga, vengan ahí. Come on, este ahí. ¿Qué? No, mi sueño. Ya no se ve. Mmm. Mira, aquí está el otro sitio. Los dulces. Este está más grande. Este? ¿Qué dulces? Sí. Ah, qué vente, madre. Me imagino cuántas filas hay. Madre. Mira, mamá, tienen la miel allí. Mira, aquí vienen los champúns. Pues, ¿quieren venir a comprar champúns? ¿A qué? Para que vengan a comprar champúns también. Diferentes champúns. Y aquí también pueden venir. Aquí venden carteras. Por si gustan, vienen a comprar carteras. También les componen los reloj. Al parecer. Ahí está. Y acá. Acá venden zapatos. Así que si gustan comprar zapatos, ahí tienen zapatos. Gorras. Encuentran gorras. Barra, 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 barra. Jeans. Aquí encuentran jeans. Todo tipo de jeans. Plantas también van a encontrar aquí. Y esto viene siendo para las personas que necesitan o quieren poner sus puestos. Creo que estas son las carpas y lo que vienen siendo allá las fajas por los que hacen trabajo pesado. Y aquí pues se encuentran bocinas. Otros productos, medicinas. Aquí. Para juguetes. Sí, también mucho. Te puedes tomar dos detras. Para los niños, juguetes. Más medicinas. Ropa. Aquí. Con los caballeros. Con chaquetas. Ellos están en chaquetas. Suéteres. Aquí los encuentran. Ok. Acá ventanas. Si gustan ventanas o quieren reparar ventanas. Para su casa. Aquí pueden encontrar. ¿Cuánto madre? Mal. Que por aquí están las relaciones. Por ahí tienen que estar bien. Y las papillas. A ver. Aquí son. Miren. Distintes para las muñequitas. También. A mí todavía me gustan las muñecas. Muchachos. Miren esas muñequitas. Qué bonitas. Estas están bien bonitas. Miren. Muy bonitas. ¿Y sí? Ok. Y aquí vienen siendo los manteles. Si quieren comprar manteles. Aquí están los manteles. Aquí está ya viene siendo el lugar de comida. Ahí está la gente. Ahí se ponen la gente. Ahí está ahorita. La gente van a cantar. La gente se pone ahí. A escuchar la música. Y se pone a bailar. Aquí está el lugar de comida. Pueden ver. La gente está comiendo. Y acá viene. Y la gente agarra refrescos. Y acá van a encontrar más zapatos. Ok. No sé. Creo que vamos en la tercera o cuarta fila. Creo que nos faltan como unas tres más filas. Para darle la vuelta a lo que viene siendo este suami o este tianguis. Ok. Aquí vienen pajaritos. Más bocinas. Su hogar. Y más juguetes. Calcetines que pueden encontrar aquí. Pueden ver. Aquí está la especial. Dos por cinco. O tres dólares cada uno. Así que si gustan calcetines. Allí pueden venir a comprar. También venden lo que viene siendo gafas para el sol. Pueden encontrar más ropa de hombre. Caballero. Zapatos. Chanclas. Y ahora hay tacones. Algo distinto. Diferente. Cinco dólares. Tres dólares. Ok. Viene siendo ahí más ropa. Más pantaletas. Ropa interior para la dama. Vestilitos para niña. Baila mi cumbia mexicana. Es tremendo. También tienen aquí fajas. Acá vienen siendo equipos. Equipos de sonido. Ok. Y hay que seguir caminando. A ver qué más encontramos. Aquí encontramos una chaqueta de la fila. Zapatos. Y ya llegamos al final. Junta madre. Está muy calmado hoy. No hay mucha gente. Aquí miren aquí. Pienen accesorios. Para aquellos que están interesados en los accesorios. Miren ahí están estos accesorios. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Ocho. Cinco dólares. Miren. Tienen los zapatos ahí. Cinco dólares. Dice la muchacha. Que es la señora. Que las vende a cinco dólares. Aquí tienen ropa para niños. Y vamos a ver qué más encontramos. O qué más miramos por este lado. Hay que seguir dando la vuelta. A ver qué más encontramos. Ahorita nomás estoy dando la vuelta. Para mostrarles exactamente lo que hay. Y después me voy a dar la vuelta. Para ver qué es lo que yo quiero comprar. Así que vamos a ver. A qué dar la vuelta por aquí chicos. Creo que nos faltan como tres. Tres líneas más. O cuatro líneas más. Para darle la vuelta completa a este tianguis. Así que como pueden ver. Aquí pueden encontrar muchos puestos de medicinas. Zapatos. Ropa. Muebles. Juguetes. Encuentran de todo un poco. Lo que necesiten. Lo que gusten. Aquí miren. Está este sitio donde venden al parecer joyas. No sé si las joyas sean de plata. O sean de oro. Me imagino que es fantasía. Me imagino que todo esto es fantasía. Pero igual. Si les gusta la joyería. Pueden venir aquí a comprar joyas. y por allá se van a encontrar con más equipo de sonido. Y se van a topar allí también con plantas. Así que también venden y pueden encontrar plantas aquí. Si gustan plantas aquí también las pueden encontrar. Ahí también pueden encontrar que venden más gorras. Ahí está lo que viene siendo el de este sonido. Y este... Ahí están los muchachos muy alegres diciendo hola. Y aquí también pueden encontrar lo que viene siendo el shampoo. Shampoo. Si quieren encontrar shampoo. Aquí pueden encontrar shampoo. No sé cuánto cuesta. Tal vez cueste como cinco dólares o seis dólares. También lo que viene siendo el tape. Si buscan el tape. Lo que viene siendo baterías. Y... Y el gays también. Y más este ropa para niños. Así que... Vamos a seguir caminando. ¿Como cuántas líneas crees que falta más? ¿Como nuestras líneas? No sé. Y luego aquí... Oh. Oh, no lo escuché. Ahorita. A ver si me lo topo otra vez. Le digo dónde. Oh, acá. Y acá viene este... Lo que viene siendo los mandiles. A mi mamá a él le gusta venir a comprar mandiles aquí. Ya vamos a dar la vuelta otra vez. Yo creo que ya nomás nos faltan como tres filas, ¿verdad? Y aquí pueden encontrar... Y aquí van a encontrar lo que viene siendo este... ¿Cómo se le llaman? Cuadros. Para lo que viene siendo su sala. Como pueden ver, encuentran todo tipo de cuadros. De santos a... A figuras. Déjenme ver a arte. Y aquí lo que viene son las chancas. Chanclitas. Si les gustan las chanclitas mexicanas, aquí las encuentran. Y venden las calcetines allí a 2x5. Tienen especial. ¿Qué más? No sé cuántos estén vendiendo las zapatillas, pero me imagino que no menos de... De 15. Ok, vamos a seguir caminando. Aquellos que les gustan los gorros, también van a encontrar gorros aquí. Cintos. Cintos de cuero. Bolsas. Y acá pueden encontrar el baño. Y acá al final van a encontrar el baño. Y aquí pueden encontrar también lo que viene siendo más pantaletas. Así que si necesitan pantaletas o quieren pantaletas, aquí pueden venirse al lado del baño y van a encontrar muchas pantaletas. Y por aquí debe de estar el puesto que yo vine a buscar. Así que vamos a seguir buscando. Vamos a ver. Caminando. Oh, sí está allí. Ok. Acuérdense que vine a comprar medias y al parecer sí está la señora que compra medias. Así que voy a dar la vuelta por aquí a la izquierda para seguir grabando toda la línea. Y luego me doy la vuelta. A ver. Un tomo. Como pueden ver por acá está un poquito más ocupado. Al parecer hay más movimiento. Hay más gente. Ok. Vamos a seguir grabando a ver qué más encontramos. Aquí les voy a seguir mostrando cada puesto que hay. Como pueden ver. Aquí hay ropa. Pueden ver que dice 5 dólares en especial. Estos son como para las personas, no como los abuelitos o las mamás que les gusta este tipo de estilo de ropa todavía. Aquí todavía los pueden encontrar. Sí. Es lo que están buscando. Me voy a seguir dando. Me voy a seguir caminando. Aquí pueden mirar. Lo que venden para aquellas personas que les gustan las camisetas tipo chicano. Aquí van a encontrar las camisetas tipo chicano. Ok. Como también van a encontrar lo que viene siendo platos desechables para las fiestas, sabón. Y ahí está. Aquí van a encontrar otro puesto. Como pueden ver, más ropa de niños. Aquí hay un puesto de juguetes. Para los niños. Aquí si quieren venir a comprar juguetes, aquí pueden venir también. Y voy a seguir caminando. Esto es plata. Si no me equivoco, esto es plata. Este es un puesto de plata. Así que pueden encontrar plata. Si buscan lo que viene siendo joyería de plata, también van a encontrar joyería de plata. Y bueno, voy a seguir caminando. Dándoles más visión de lo que pueden encontrar aquí en el tianguis. Aquí, como pueden ver, más ropa de hombre. Y también van a encontrar lo que viene siendo ropa. O lo que viene siendo para los bautizos. Sí, es para los bautizos. Oh, no. Esto es lo que viene siendo para el niño Dios. La ropita. Lo que viene siendo las decoraciones. Y también van a encontrar aquí donde muestros donde venden música anterior más o más mayor. Ok. Si están buscando música clásica, también pueden encontrar. Aquí van a encontrar. Aquí donde venden los que vienen siendo los vasos para tomar su uso de refresco y aviance a su cerveza. Aquí también la van a encontrar. Y la modifican como tú quieras por gratis. Todo el tipo. Y aquí vienen siendo zapatitos. Cremas. Ok. Vamos a seguir caminando. Ya mero llegamos al final. Así que dejen, sigo grabándoles para que puedan mirar exactamente qué hay. Como pueden ver, no está tan lleno. Está más o menos. No está tan lleno, tan ocupado. Pero, como miren, ahí venden más ropa para las muchachas que les interesa la ropa. Aquí miren. Tienen ropa bonita. No tienen ropa que digas tú que está fea. Es ropa bonita. Encuentra más jeans. Aquí más jeans. Aquí hacen llaves. Asesorios para tu celular. Baterías. Como también gafas solares. Y lo que viene siendo, este, ollas para la cocina. Licuadoras. Pero más que nada son, este, cazuelas. Como pueden ver. Y allá más ropa para personas mayores. Y acá está el otro puesto de dulces. Y aquí, obviamente, miren. Tienen bocinas. Si buscan bocinas. Ahí van a encontrar. Aquí está el puesto de dulces. Que, uh, a ratito voy a llegar a pararme aquí. Agarrarme unas manzanitas. Esa que está ahí. Esa manzanita es de allí. Esa es de allí. Me cocina. Bueno. Voy a seguir caminando. Hi. Voy a seguir caminando. Y allá pueden mirar. Que allá está también más ropa. Un puesto de ropa de mujeres. Están a cinco dólares. Tienen un especial. Y no está mal. Mira, este vestido que está ahí en frente. Es el color beige. Ese se ve bonito. No sé si cuesta cinco dólares. Pero si cuesta cinco dólares está muy bien el precio. Tienen una camiseta también. Acá más ropa. Ahí le echaron a la bolsa de la ropa de mi mamá. ¿Viste? Uh-huh. No se lo pueden trocar de apretado. Muy bonitos estilos tienen aquí en este puesto. Acá hay más estilos de ropa. Otro puesto con más ropa de mujer. Y acá hay un puesto de ropa típica mexicana. Si están, le gusta la ropa típica mexicana, pueden venir. Aquí también van a encontrar lugares o puestos que están vendiendo. Ese tipo de ropa. Más jeans. Aquí tienen, como pueden ver, más bocinas. Asesorios para el celular. Y seguimos. En este puesto ya lo voy a pasar. Creo que ya lo voy a pasar puesto, puesto. O no. Ok. En este puesto de aquí pueden encontrar lo que viene siendo cosméticos. Cosméticos para mujeres. Así que si están interesadas en los comésticos o les gustan los comésticos. Pueden llegar aquí. También van a encontrar. Pueden encontrar lo que viene siendo cream. Me imagino que también beauty creations también van a encontrar. No solo van a encontrar beauty creations. Se encuentran también pestañas. Se encuentran LA Girl. Y encuentran todo. Variado de tipo de lo que viene siendo marcas. Así que vamos a seguir. Aquí. Hay juguetes. Más juguetes. Y allá. Y al parecer. Sí. Son chaquetas. Y creo que es la camiseta que está de ropa. Oh. Este. Mira. Está bonito. Este es el que está aquí. Este me gustó. Está bonito. Ok. Miren. Aquí la gente muy amable. Miren. Este de este zorrillito. Está bonito. Este verde. Este me gustó. Miren. Este está bonito. Más ropa. Más ropa van hacia atrás. Aquí más dulces. Si les encantan los dulces. Como aquí. Como a mí. Perdón. Aquí pueden venir. Encontrar todos los dulces. También aquí van a encontrar. Muchas pantaletas. Si quieren venir. A encontrar. Variidad de pantaletas. Están a 6x10. Y también las tienen allá. A 4x10. Y como les dije. Pueden también. Para las fiestas. Lo que viene siendo el party. Van a encontrar también. Los platos. Los vasos. Las toallas. Lo que necesiten. Así que van a encontrar de todo. Casi. Ciertos puestos. Son repetitivos. Pero. Cada de ellos. Tiene su precio diferente. Así que tienen. La opción de ustedes. Venir a mirar. ¿Verdad? Y aquí también vienen. Venden muebles. Como pueden mirar. Pueden tener. Esta oportunidad. De pues regatear. No regatear. Pero agarrar el mejor peso posible. Así que vamos a seguir caminando. Ok. Aquí hay más cuadros. Para aquellos que quieren comprar cuadros de. De. De los santos. O simplemente quieren hacer. Una foto de ustedes. Ponerla en una frame. Aquí la encuentran. Venden un montón de TV's. Hay filas que están ocupadas. Hay otras que no están ocupadas. Como pueden mirar. Este. Y ya no terminamos. Ya me estoy cansando de hablar y de caminar. Aquí van a encontrar. Miren. Lo que viene haciendo también. Este bolso. Para las altanas. Allí viene haciendo la ropa. Para las niñas que van a ser bautizadas. O los que van a hacer su primera comunión. Ahí están. Y por acá tenemos más muebles. Y ahí me pueden mirar. Que estoy grabando. Y ahí hay más muebles. Allí hay más ropa. Así que van a encontrar mucha ropa. Van a encontrar mucho de ropa. Van a encontrar muchos accesorios. Aquí pueden mirar. Que hay de oro. Me imagino que esto es de oro. Y ciertos también. A veces. Fantasía. Pero al parecer aquí. Este puesto. Es lo que viene haciendo joyería. Y reparan también. Reparan también. Así que voy a seguir. Caminando. Ahí van a encontrar puestos. Que tienen gafas solares. Como les dije. Tienen. Van a encontrar muchos puestos. Que tienen lo mismo. Pero cada quien tiene su precio. Así que. Si están buscando. O quieren encontrar un precio. Agradable. Aquí pueden venir. Porque van a encontrar. Tal vez el mismo producto. En diferentes puestos. Pero. Con diferentes precios. Así que vamos a dar la vuelta. Me imagino que después de esta. Creo que ya nomás. Me quedan como. Dos o tres vueltas más. Y ya terminé. Y ya terminé. Vamos a ver. Vamos a seguir caminando. Ve que encontramos. Como aquí. Es más medicina. Para aquellos que les gusta más medicina natural. Aquí pueden encontrar. Para los electrónicos. Para cargar su celular. Cordones. Controles. Aquí. Lo que viene haciendo. Para poder este. ¿Cómo se le llama? Llaveros. Llaveros de cuello. Ok. Y vamos a seguir caminando. Aquí. Me encanta venir. Porque vengo y agarro. Lo que viene haciendo. Los matadores. Estos matadores. Son perfectos. Solo cuestan cinco dólares. Y duran mucho. Y luego acá. Encuentran. Más cintos de cuero. Y voy a seguir grabando. Ya nomás. Tengo. Creo que una fila más. Y ya terminamos. Ok. Está caliente el sol. Chicos. Ya me estoy quemando. Y me traje. Como pueden ver. Una camiseta larga. Así que ya estoy sudando. Y por estas filas. Usualmente. Casi en las últimas filas. No hay mucha gente. Ahí pueden mirar. Que hay. Como puestos. Más dulces. Y este es el puesto. De camas. Ok. Si quieren comprar camas. O algo así. Cajones. Aquí pueden venir. Aquí es el lugar. Donde me encanta venir. Porque aquí venden cremas. Solo si les gusta. Comprar algo de Avan. Pueden venir aquí. Con Avan. Aquí pueden venir con Avan. Y los señores aquí los atenderán. Y por este lado. Van a encontrar más cosas. Que obviamente venden. Para tintes de cabello. Y aquellos que les gusta. O que necesitan ropa de trabajo. Pueden venir aquí. Ahí pueden mirar. Que van a encontrar camisetas. A cuatro por diez. Van a encontrar especiales. De cinco por diez. Y seis por diez. Ok. Así que ahí están. Los chalequines de trabajo. Los van a encontrar aquí también. Si necesitan paso de trabajo. Aquí los encuentran. No sé más o menos. Cuánto cuesta. Pero me imagino que. Cuesta como unos cinco. O diez dólares. Aquí pueden mirar. Hay más jeans. Ok. Los precios son de doce dólares. A diez dólares. Los jeans. Y aquí como pueden ver. Van a encontrar variedad. Variedad de jeans. Como variedad de juguetes. Como también diferentes llantas. Si les gustan los llantos. Si necesitan llantas. Aquí también van a encontrar llantas. Allí encuentran lo que viene siendo palas. Instrumentos que necesitan. Para la jardinería. O para el trabajo. O chapas para la puerta. Y vamos a seguir caminando. Y obviamente aquí van a encontrar. De ciertas personas. Que también vienen y venden ciertas cosas. Que ellos tienen extras. O tienen extras. O que hacen solo un negocio. Y acá van a encontrar semilla. Y así que. Vamos a seguir caminando. Y aquí van a encontrar lo que viene siendo estéreos. Aquí encuentran estéreos. Si buscan estéreos. Pueden también venir aquí. A buscar estéreos. Aquí encuentran más de lo mismo. Lo que viene siendo los amadores. Pinzas. Baterías. Que más pueden encontrar. Todo lo que se requiere. Se necesite para hacer trabajo de casa. O simplemente para componer el vehículo. Y acá encuentran más partes. Más lo que viene siendo. Lo que necesitan para las fiestas. Platos desechables. Toallas. Bolsas de papel. Y seguimos caminando. Me faltan dos filas. Creo que me faltan dos filas. Para terminar de grabarles. Y darles el recorrido de todo lo que viene siendo este tianguis aquí. Ahí pueden mirar. Que hay otro puesto. Donde venden aquí. Al parecer aquí en este puesto. Venden ropa para niños. Así que si están buscando ropa para su niño. Trajes. Aquí los pueden venir a encontrar. No sé los precios. Porque no los tienen ahí afuera. Pero aquí pueden venir también a encontrar ropa para los niños. Para la escuela. Ok. Vamos a seguir caminando. Y acá vamos a encontrar. Veniendo más. Más como se le llaman. Snacks. No sé cómo se dice en español. Pero básicamente van a encontrar. Así como cositos que uno come y compra. ¿No? Para matar la hambre. ¿No? Ok. Y se me olvidaba también. Otra cosa que pueden encontrar aquí. En el tianguis. Como me imagino que en otros tianguis. Vienen haciendo. ¿Cómo se le llaman? Las carpetas. Carpetas para ponerlas en la sala. Y también cortinas. Como pueden mirar allí. Y pues como pueden ver. Más. Más este. Lo que viene siendo camas. Y cajones. Así que como les digo. Si buscan. Comprar cajones. O quieren comprar. Ciertas cosas. Aquí van a encontrar. Muchos vendedores que venden lo mismo. Pero lo bueno es que ustedes pueden encontrar. El mejor precio entre todos ellos. Así que vamos a seguir caminando. A ver. Ah. Y aquí también venden. Lo que vienen siendo las enchinadoras de cabello. Para aquellas que tienen enchinadoras de cabello. Aquí. Y aquí están las brochas. Este queda muy bonita. Venden brochas. Y también lo que viene siendo el lápiz labiales. Y allí van a encontrar también más lo que viene siendo este. Planchas para el cabello. Y al ratito voy a pasar para llevarme una. Ok. O sea. Aquí encuentran zapatos. Este puesto está demasiado grande. Como pueden ver. Tiene variedad de zapatos. Tenis, chanclas y tacones. Y vamos a dar la vuelta. Me falta. Me falta. Una vuelta más. Una vuelta más. Y terminamos. Darle toda la vuelta a lo que viene siendo este tianguis. Para que ustedes sepan exactamente. Qué es lo que hay en todo este tianguis. Y ya me estoy tostando, chicos. Estoy sudando ya. Y estoy tratando de caminar lo más despacio posible para no seguir sudando. Bueno, aquí pueden ver que van a encontrar más accesorios. Accesorios. Y lo que viene siendo dulces. Más dulces. Ok. Y... No, las quiero peladas. Y lo que viene siendo botas. Aquí para aquellos que están buscando botas de trabajo. Aquí pueden venir a encontrar botas de trabajo. Aquellos que hacen esta jardinería. O que simplemente cortan árboles. Aquí también van a encontrar su equipo que necesitan esos zapatos o su uniforme. Y aquí hay colchas. Más ropa de dama. Como pueden mirar. Más ropa. Ok. Vamos a seguir caminando. Aquí pueden ver que hay muchas especiales. A 4.29. A 4.29 lo que necesitan pantalones, jeans y vestidos. Ahí están estas camisetas. Tal vez para la abuelita. Y aquí también van a encontrar animalitos. Si les gustan los animalitos o necesitan comprar alimento para los animalitos. Aquí también pueden venir y los van a encontrar. Ahí está el precio. Las bolsitas están a 3x5. Y déjenme, me doy la vuelta por acá. Y pueden mirar. Allí. Ahí están. Aquí vienen siendo las camas. También si buscan camas. Aquí van a encontrar esas camas que usualmente son muy populares entre las youtubers. Ahí está ese perrito. Y hay más muebles pues. Van a encontrar más muebles. Más ropa. Y vamos a seguir caminando. Aquí también van a encontrar lo que viene siendo papel del baño. Si buscan papel del baño, también van a encontrar papel del baño. Lo que viene siendo champú. Para la higiene. Lo que viene siendo pasta de dientes. Y champú para bañarse. Y rastrillos para los caballeros. Más dulce. Ok. Más dulce. Y aquí van a encontrar. Estas son mis dulces favoritos. Son las manzanitas. Y ahorita voy a venir a comprarme una. Ok. Vamos a seguir. Ok. Aquí tenemos más maquillaje. Ok. Aquí aparecer. Esto es Estela. No sé si sea de verdad o no. Aquí hay más ropa. Y en este lado. Déjenme poner una sombrita para que puedan mirar. En este lado van a encontrar lo que viene siendo accesorios para las niñas. Y van a encontrar juguetes también. Así que vamos a seguir caminando. A ver qué más miramos. A ver qué nos encontramos. Y aquí otra vez. Más equipo. Guantes de trabajo. Lámparas. Para aquellos que lo necesitan. En fase de jardinería. Llantas. Palas. ¿Cómo se le llama eso? Cucharas de limpiar lo que viene siendo azacate. Ok. Sigue caminando. Y luego aquí van a encontrar camisetas. Para aquellos que les gustan las camisetas. Aquí van a encontrar suéteres. Cuestan a $10 dólares o $2 por $15. O $6. Las camisas $6 por $10. O $4 por $10. Tienen sin diseño y con diseño. Es solo su gusto. Y hay otras que están más por allá. Como pueden ver que tienen imágenes de los Bulldogs. Creo que al parecer estas cuestan a $10. Acaban de encontrar más maquillaje. Más dulces aquí alrededor. Y voy a seguir caminando. También van a encontrar puestos donde van a poder encontrar lo que viene siendo este maletas. Para aquellos que están buscando maletas para viajar. También van a encontrar este tipo de puestos aquí. Y muchachos ya estoy sudando. Ya estoy sudando de la espalda. Miren esta maleta que está ahí. Morada. Me llama la atención. Se ve bonita esa morada ¿verdad? Ajá. O sea, van a encontrar maletas. Aquí pueden ver. Hay mucha gente. Hay jeans. Van a encontrar jeans. Ok. Voy a seguir caminando. Y pues como les dije. Van a encontrar casi muchos puestos que tienen lo mismo. Pero la única diferencia. Es que cada quien tiene su propio precio. Y eso es bueno para ustedes. Miren estas chaquetitas me gustan. Esta de aquí. Esta está bonita. Esta chaquetita. A lo mejor le pregunto cuánto cuesta. A lo mejor cuesta como unos 15 dólares. Pese de bonita. Esta solita también. Y. Ya estamos en la última fila. Aquí como pueden ver. Tiene mucha selección. O se llama Love the Tree. La marca. Ok. Y vamos a dar. Creo que no es la última. Es la segunda línea de la última. Así que. Vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a ver qué más encontramos. Como les dije aquí. Hay más este medicamento. Natural. Medicina natural. Y van a encontrar más accesorios. Van a encontrar cuadros. Luces. Jeans. Camisetas. Miren allí. Tienen. Normalmente cuando tienen las mesas así estiradas a lo largo. Es porque están vendiendo la ropa a un precio muy barato. Y razonable para la gente. Y sí. Miren. Aquí lo tienen. A 10 dólares. So. Si gustan chalequines. A 10 dólares. Ok. Ahí pueden mirar. Que van a encontrar. Diferente tipo de chalequines. Ok. Por 10 dólares. Me imagino que sean. Que son todos. Muy bueno. Así que si están gustando. Ya parece que la última fila que creía que iba a pasar. No hay nada. Así no voy a mirar. Por ese lado. Así. Que por acá van a encontrar. Ok. Y. Déjenme ver. Y lo que viene siendo jaulas para los perros. Y aquí en este lado van a encontrar. Lo que viene siendo incensios. O de las lamparitas que les dan aromatizante a su casa. Esas que prenden y les ponen. Como. Una llamita baja. Para que aromatice la casa. Así que. Voy a seguir caminando. Aquí van a encontrar ropa para los niños. Chiquitos. Cuestan a 5 por 10. Al parecer. Ok. Y a 5 por 10. Todo parecer está 5 por 10. Inclusive los calcetines están 5 por 10. Y. Están básicamente también. Estos calcetines que tienen paquete a 2 dólares. Allá. Miren. Pueden ver aquí. Si necesitan calcetines. Y no quieren gastar mucho dinero. Pueden venir aquí. Y me imagino que van a encontrar lo que están buscando. A muy buen precio. Muy bueno. Por este lado tenemos más juguetes. Ok. También más juguetes. Y para aquellos que les gustan los cacahuates. Pues también van a encontrar aquí personas que venden cacahuates. Venden uvas. Venden jicamas. Y pepinos. De los pepinos chiquitos. Aquí van a encontrar. Como pueden ver. La gente le encanta venir a comprar frutas. Y vamos a seguir caminando. Ok. En este lado como les digo. Viene. Muchas personas vienen y venden lo que compran en veces en paletas. Y vienen y lo rematan aquí. A un precio muy barato para aquellas personas que están interesadas en comprar ciertas cosas que posiblemente puedan estar en esa paleta que ellos vienen. Así que aquí pueden venir y van a encontrar un buen precio. Como allí pueden mirar. Está todo lo que está en esta mesa cuesta dos dólares. Y todo lo que está en aquella mesa. Entonces van a mirar el precio. En esta mesa. Perdón. Cuesta un dólar. Y todo lo que está en esta mesa cuesta tres dólares. Así que. Si están interesados en comprar ropa. Pásenlo por aquí primero. Para ver si encuentran lo que están buscando. A un precio más barato. Y aquí es simplemente casi lo mismo. Ok. Acá. Es la misma situación. Y ya por acá se vemos solito. Ya no hay tanta gente. Como pueden ver. Tampoco no hay tantos puestos. Y pues aquí tenemos otra vez otro puesto. De lo que viene siendo medicina. Ok. Y vamos a seguir caminando. Aquí van a encontrar lo que viene siendo llantas para las bicicletas. Como pueden mirar. Y. Mandiles. Para los hombres. Que tal vez trabajan con. Con metal o. No sé como se le llaman. Esa parte donde soldan cosas. Aquí vienen. Pueden encontrar sus trajes. Lo que necesitan. Allá arriba. Pueden mirar. Eso es lo que ustedes necesitan. Allá pueden venir a encontrarlo. Y aquí. Esta es la última fila. Esta es la última fila. Voy a dar vuelta. Y por acá van a encontrar. Un puestecito donde tiene plantas. Y donde vienen al parecer. Cosas usadas. Que. Si ustedes no quieren pagar el precio completo. Pues pueden venir a ver. Si se encuentran algo usado aquí. Que. Todavía les sirve. Para limpiar. Recoger su casa. Así que vamos a ver. Esta es la última fila. Finalmente. Ya estoy cansada. Ya estoy cansada. Chicos. Estoy sudando. Ya. Mi cuello. Está empapado. Miren. Aquí pueden ver. Wow. Aquí hay mucha gente. Miren todas estas cajas. Miren nada más. Todas estas cajas. Parecer. Este. Lo que venden aquí. Es muy interesante. Para las personas. Y al parecer. El precio. Ha de ser muy razonable. Porque tiene mucha gente allí. Mirando. Está explicando. A ver qué encuentran. Así que. Eso es lo bueno de venir. En el tianguis. Que puedes encontrar. Puestos así. Que compran en paletas. Y luego vienen. Y los ponen. En lo que viene siendo. Una mesa. Y ya uno va y busca. Y tienen un precio muy razonable. Y que es lo mismo. Que te vienes encontrando. En la tienda. Pero un precio más barato. Y aquí pues ya. Al parecer la línea final. Lo que puedes encontrar. Viene siendo. Este. Más como para carros. Más este. Como equipo. Para. O cosas para hombres. No sé. Como se le llaman estas. Sierras. Acá pasan unas sierras. Lo que viene siendo. Este. Como se le llaman. Luces para carros. Y cosas así. Así que aquí. Lo viene encontrando. Estoy. Y aquí. Al parecer esto es ya. Lo último. Lo que viene siendo. Lo mismo que miramos en el otro lado. Que son juguetes. Juguetes para niños. Y. Ya. Ok. Esto es todo. Esto es. El final. Del recorrido del tianguis. Aquí en lo que viene siendo. El swami del monte. En la starlight. Así que. Los invito a que vengan. A este swami. Si les gustó. Lo que miraron. En este video. Y van a encontrar muchas cosas. Como pueden ver. Muy razonables. Y a un buen precio. Y les aconsejo. Que se vengan tempranito. Porque. Viniendose muy tarde. Van a estar como yo. Tostándose con la calor. Y ahorita ya apenas. Si alcanzo la respiración. Alcanzo la respiración. Porque está haciendo. Mucha calor. Y este. Así que les sugiero. Que si van a venir. A lo que viene siendo. El swami. Se vengan temprano. Para que no. No sufran de calor. Ahí está. Entonces ahí están. Mucha salud. Mucha salud. Los están invitando. A que vengan a comprar. Y yo los invito también. Que ustedes vengan a comprar. Si están buscando algo. A un buen precio. Antes de ir a comprar a la tienda. Pasen por un tianguis. A ver si lo encuentran. Ok mis amores. Ya terminé. Lo que viene siendo. Este recorrido aquí. De el starlight swami. Del monte. Como pueden ver. No sé si pueden notar. Pero estoy sudando. Tanto está caminando. Está grabando. Y estar hablando. Así que ya terminé. Y cuando termine. Ya de recorrer. Lo que viene siendo todo el swami. Comprar lo que voy a comprar. Voy a dar ese video. Y lo voy a subir. Porque ustedes. Puedan apreciar. Exactamente todo. Lo que grabé para ustedes. Y así ustedes puedan. Decidir. Venir a comprar. Algo aquí en el swami. Si miran algo que les interesó. Otra vez. El swami de aquí. Es el starlight swami. Del monte. Aquí en California. Y bueno. Los estaré mirando en un ratito. Bye.